¿Ustedes no necesitan alimentos? Doña María, ¿qué estamos entregando acá? ¿Qué está entregando la fuerza pública? Estamos entregando a esta comunidad alimentos porque tienen una gran necesidad. Sus casas no solo están llenas de barro, se les perdieron todos sus enseres, sino que además no tienen comida. Necesitamos entregando bolsas con agua, con papel higiénico, con arroz, con frijoles, con aceite, pasto de dientes, atunes, que son alimentos básicos para mientras puedan ellos por sus propios medios volver a obtenerlos.